Señores de los medios, un saludo especial a nuestra presidenta de la mesa directiva, a la compañera Verónica Muñoz, a nuestro vice-coordinador de la bancada, a la compañera Arturo Martínez, a Carlos Cruz, su diputado, aquí a nuestro secretario parlamentario, el Janín, a nuestro secretario de recursos financieros, que mucho ha contribuido para llevar a cabo esta tarea, la noble labor, este compañero Néstor Barcoyos, y a quien representa la empresa. Quiero decirles, amigos de los medios, que este tema que ha despertado mucha curiosidad y algunos comentarios, pues hoy va a dar inicio para demostrar su utilidad. Quiero decirles que, efectivamente, este tablero electrónico es una disposición de la legislatura pasada, desde el 2016, y que nosotros estamos haciendo realidad lo que la legislatura pasada nos tuvo a bien acordar. Este tablero, efectivamente, nos va a ayudar a eficientar, a modernizar y a transparentar el voto y la asistencia, pero además va a contener la gaceta, donde vamos a poder consultar el orden del día de las sesiones. El 24 de noviembre de este 2018, el Congreso del Estado, con esta legislatura, lanzó una licitación abierta, nacional, en la que se inscribieron cinco empresas. Y el día 11 de diciembre fue el fallo y el monto de este tablero es de 7.1 millones de pesos. Millones de pesos. El tablero electrónico consta de dos macropantallas, tabletas, micrófonos y lectores de huella para cada uno de los 46 legisladores. Un servidor también, cuatro cámaras para videograbar las sesiones, con sus respectivos monitores y un software exclusivo. El sistema electrónico de asistencia y votación tiene el propósito, como ya lo decíamos, de eficientar y mejorar la labor parlamentaria. Es también una herramienta que fortalece la transparencia respecto al sentido de la votación que se desarrolle. De manera significativa, atiende a la urgente necesidad de modernizar el trabajo legislativo en conjunto. Contará con una plataforma que podrá mostrar la Gaceta Parlamentaria, que contendrá el orden del día. Se estima que esta innovación permitirá un ahorro sustancial para el Congreso en materia de papel y consumibles. En el año 2018 se gastaron nueve millones de pesos en papel y consumibles. El Congreso de Guerrero se suma así a sus similares que han puesto en marcha un sistema de votación electrónico. Entre ellos está Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Nayarit, Tamaulipas, Estado de México, Durango, Nuevo León, Ciudad de México, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas y, más recientemente, Oaxaca. Yo estuve en el Congreso de Oaxaca y pude constatarlo. El costo es parecido al del Congreso de Oaxaca y también quiero decirles que en cuanto al número de legisladores, allá son 42 y nosotros somos 46. Bueno, pues, esta información deseábamos ponerla a su disposición y en un momento más habrá, pues, una explicación, ya una muestra de cómo funciona este tablero electrónico y deseamos, pues, que este instrumento que viene a modernizar también nos ayude a que la transparencia sea un hecho en esta legislatura. Muchas gracias. Gracias.